Estamos trabajando en la oficina móvil de la oficina electoral departamental de Tacuarembó. Viene al barrio para poder facilitarle a toda la población de la zona que haga los trámites de inscripción, de traslado y renovación de credencial, teniendo en cuenta que nos aproximamos al cierre del periodo inscripcional. Entonces, bueno, tenemos que motivar a toda la gente a que haga el trámite para que después nos llegue el último momento y diga, ay, no la hice, ahora no puedo y demás. Estamos trabajando hoy martes y mañana miércoles de 9 a 12 y de 13 a 17 horas. Estamos aquí en la biblioteca del centro de barrio. Bueno, los invitamos a todos a que vengan. Quienes quieran hacer la inscripción por primera vez, tienen que traer partida de nacimiento y cédula de identidad. Quienes vayan a hacer un trámite de traslado o renovación, simplemente pueden venir o con la credencial cívica o la cédula de identidad y 200 pesos, que es el costo del trámite. Tania, ¿cómo viene el movimiento? ¿La gente está participando, aparellando en la instancia? Así es. Es una mañana bastante movida. Esperemos que la tarde también lo sea y que la jornada de mañana también se desarrolle con más movimiento y más ágil. Claro, hoy estamos recién llegando y capaz que mucha gente recién se está enterando de que estamos acá y que mañana sí venga. Esperemos que sea así. Nosotros estamos instando a la gente a que se acerque a la oficina electoral para ver cómo es el trámite y qué es lo que se necesita para asesorarse. Porque, como decía al comienzo, estamos cerca del cierre del periodo inscripcional. La credencial es un documento que, aunque uno crea que no realmente se necesita, porque lo necesitas para hacer un trámite, lo necesitas para inscribirte. Después que tenés 18 años, la credencial te la piden para todo. Para hacer un trámite ante esquivano, ante distintos entes del Estado, te la piden para estudiar. Y bueno, uno no le da importancia hasta que la necesite. Entonces, bueno, vamos, acérquense, vengan, si la perdieron, es un trámite de renovación que nos lleva más de 15 minutos. Ni lo mismo que el traslado. Aquellas personas que vivían en otro departamento y se mudaron a Tacuarembó y están viviendo aquí en el departamento, que hagan el traslado. Con 200 pesos, después se evitan la molestia de andar justificando o de tener que buscar la manera de viajar para votar en otro lugar. Entonces, hacen el traslado y se quedan tranquilos. Saben que eso está cubierto. Bien, Ataña, y nos imaginamos que en las próximas semanas continuarán visitando distintos barrios. Así es. Nuestro cronograma sigue hasta noviembre de este año por distintos centros de barrio. Más a fin de año vamos a comenzar a visitar los liceos, el liceo 2 y el liceo 1, que son los que tienen bachillerato, que es a la población que nosotros queremos enfocarnos. Y bueno, pero sigue. A nivel departamental en general, este fin de semana van a estar en San Gregorio y Carpintería. El próximo centro de barrio, honestamente no recuerdo cuál es, pero estén atentos. Acérquense al centro de barrio y pregunten cuándo va a estar yendo la oficina electoral para hacer los trámites. O si no, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono es 1924 2425 y estamos en 25 de agosto y General Rivera. Pueden ir hasta allí o llamarnos y averiguar cómo sigue nuestro calendario inscripcional. Gracias por ver el video.